Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver ecuaciones de planos en el espacio. Ecuación paramétrica. Bueno, sabemos que un vector u diferente de 0 genera una recta. Acuérdense, tenemos un vector y cuando lo multiplicamos por escalares lo podemos hacer más grande, más chiquito o cambiar de lado, ¿sí? A su vez, dos vectores u y b, que son linealmente independientes, generan un plano. Entonces, que sean linealmente independientes, pues quiere decir que no es uno múltiplo del otro, que no apuntan en la misma dirección. Entonces, cuando hago sus combinaciones lineales, pues me generan a todo lo que hay aquí en medio, se alargan, se achican, cambian de lugar, ¿sí? Entonces, me generan a todo un plano. Con esto en mente, tiene sentido decir que esta ecuación, entonces es los puntos que son combinación lineal de estos dos vectores de u y de b, este me generan un plano, y cuando yo le sumo p0, pues lo que hago es mover el plano a donde yo quiero, ¿sí? Porque si no le sumo el p0, pues tendría que los planos están pasando por el origen, pero no todos los planos pasan por el origen, ¿vale? Entonces, utilizo a los vectores u y b para saber la dirección de mi plano y el punto p0 para saber por dónde pasa, para moverlo a donde yo quiera. Muy bien. Ejemplo. Dar la ecuación del plano que pasa por el origen y contiene a los vectores 1, 0, 0 y 0, 1, 0. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa por el origen? Voy a tomar p0 igual a el origen, ¿sí? Y que contenga estos vectores, pues quiere decir que puedo agarrar u igual al primer vector y v igual al segundo vector, ¿sí? Ok. Entonces, voy a aplicar la ecuación y listo. Van a ser los puntos p, que sean iguales a un escalar s, que multiplique al primer vector, más un escalar t, que multiplique a mi segundo vector, más un punto por el que pasan, o sea, el origen. Ahora, estoy sumando el origen, realmente no estoy sumando nada, pues estoy sumando 0 en coordenadas. Entonces, me quedo con esta parte de aquí. ¿Quién resulta hacer esto? Pues es el plano xy, ¿sí? Bueno, aquí en el primer vector estamos sacando todas las x y aquí en el segundo, todas las hs. Cuando hacemos las combinaciones lineales, nos quedamos con el plano xy. Ejercicio 2. Dar la ecuación del plano paralelo al plano yz, que corta al eje x en x igual a 3. Entonces, tengo el plano x, perdón, y y z. Muy bien, y dice que voy a tener un plano paralelo a yz, y voy a pasar aquí por x igual a 3. Muy bien, entonces, vectores, dirección, vectores que me generen. Pues voy a utilizar los vectores que generan al plano yz, o sea, este vector u para generar h al eje y este vector para z. Y sus combinaciones lineales me van a dar todo el plano, ¿sí? Muy bien. Y para que pase por x igual a 3, lo que voy a hacer es sumar el punto que tenga x igual a 3 y 0 en las demás coordenadas. Este, si ustedes le ponen otros números aquí, también funciona. Lo que queremos es que tenga x igual a 3. Muy bien, y entonces, una vez que ya escogí u y v convenientes, pues lo sustituyo en la fórmula y listo. La ecuación del plano está dada por los puntos p, que son de la forma escalar, por el vector que... el vector 1 más escalar, el vector v, que me genera z, más un punto por el que quiero que pase. Y listo. Siguiente problema. Dar la ecuación del plano cuyos vectores dirección son... y luego aquí están los dos vectores y pasa por... y aquí no tenemos que hacer nada más que aplicar directamente la fórmula. Entonces, la fórmula es de la forma de los puntos, que son combinaciones lineales de los dos vectores que nos dieron. Entonces, aquí le pongo un escalar, otro escalar al otro vector, más el punto por el que pasa, más p0. Y listo. Ahora vamos a ver la ecuación del plano que pasa por tres puntos dados. Vamos a empezar recordando cuando estábamos en las rectas. Sabemos que siempre que tenemos dos puntos, pues podemos encontrar, bueno, dos puntos diferentes, una recta que pase por ellos. Ahora, si tenemos tres puntos diferentes que no son colineales, pues lo que pasa por ellos ya no es una recta, es un plano. Entonces, aquí tengo tres puntos, ¿cómo puedo obtener la ecuación del plano? Pues bueno, empiezo por buscar un par de vectores dirección, ¿sí? Muy bien. Entonces, de nuevo aquí tengo mis tres puntos y me voy a buscar vectores dirección. Por ejemplo, estos dos, ¿sí? Entonces dice, como p1, p2, p3 son no colineales, entonces estos vectorcitos, o sea, las restas, que son estos que marque aquí, deberían ser li, pues en efecto, si fueran linealmente dependientes, pues estarían en una misma línea. Y los vectores que yo hiciera serían como así, más o menos, ¿sí? O así. Pero como no son colineales, puedo hacer vectores que sí son li. Entonces, estos vectorcitos que me hice con estos puntos son li, y por lo tanto me voy a generar un plano paralelo a este de aquí. ¿Por qué hice paralelo? Pues bueno, cuando yo genero nada más, cuando yo utilizo estos dos vectores para generar un plano, estoy generando un plano que pase por el origen, ¿sí? Entonces, para moverlo a donde yo quiero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues va de nuevo, sumarle un punto, ¿sí? ¿Qué punto? Un punto en el plano. Por ejemplo, le puedo sumar el punto p3, ¿sí? Si le suman el punto p1 o el punto p2, no hay problema. Pero bueno, a mí me gusta el punto p3, ¿sí? Entonces, haciendo lo que, siguiendo el procedimiento que les estaba contando, pues, ¿cuál sería la ecuación de la recta? Serían los puntos que cumplen esta ecuación. Y vamos a verlo de nuevo. Este sería mi primer vector de dirección, 1, y este sería mi segundo vector de dirección. Este lo saqué de al punto p1, restarle el punto p3, y este de al punto p2, restarle el punto p3. De generar el plano, y sumándole el punto p3, lo acomodo donde yo quiero, ¿vale? Muy bien. Ejemplos. De la ecuación del plano que pasa por los puntos, y luego aquí nos dan un punto 1, y un punto 2, un punto 3, ¿sí? Entonces, aquí abajo le puse quién es x1, x2, x3, bla, 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 bla. Muy bien. Y aplicamos la fórmula. Entonces, sabemos que la ecuación va a ser de esta forma. Los puntos que sean combinación lineal de las diferencias. Entonces, yo ya seleccioné quién es mi punto 1, punto 2 y punto 3. Entonces, sustituyo. Mi punto 1 es 12, 5, menos 2. Punto 3 es 3, 2, 1. Más el escalar, y luego mi punto 2, mi punto 2, 7, menos 1, 4, menos mi punto 3, 3, 2, 1. Más mi punto por el que pasa, yo escogí el punto 3 otra vez. Ahí está. Y hacemos las cuentas. Recordamos que la resta es coordenada, coordenada. Entonces, 12 menos 3, 9, 5, menos 2, 3, menos 2, menos 1, menos 3. Más T, mi escala lo sigo dejando afuera. Y luego resto otra vez, coordenada, coordenada, 7, menos 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, 4, menos 1, 3. Más el punto 0. Y listo. Ya está. Me queda esta ecuación. Siguiente. De las coordenadas de los puntos que pertenezcan al plano, a las coordenadas de 3 puntos que pertenezcan a este plano. Entonces, aquí vamos al revés. Nos dan un plano y queremos encontrar 3 puntos en él. Entonces, es fácil. Lo que tengo que hacer es darle a S y a T los valores que se me antojen. Entonces, para el primer punto se me antoja que ambos valgan 0. Entonces, el punto que voy a obtener es, entonces, pongo mi ecuación, ¿sí? Y mis escalares, dije que quiero que valgan 0, nomás me queda esto de aquí. ¿Sí? Listo. Para el segundo punto, sí me antojó que S valga 1 y T valga 0. ¿Sí? Entonces, pongo mi ecuación, S vale 1, T vale 0. Como este vale 0, esto se va. Entonces, hago mi suma. 1 por 7, 7 más 1, 8. 1 por 3, 3 más 1, 4. 1 por 2, 2 más 1, 3. Ah, para el tercer punto, escogí S igual a 0 y T igual a 1. S igual a 0, T igual a 1. Entonces, está multiplicado por 0, se va a ir. Y 1 por 5, 5 más 1, 6. 1 por 1, 1 más 1, 2. 1 por 4, 4 más 1, 5. Listo. Y vamos a corregir estos errorcitos que tenía aquí. Este es un 4 y este era un 3. Y listo. Muy bien. Ahora vamos a ver la ecuación general del plano. Y esta es nada más en R3. ¿Sí? Las paramétricas sí funcionan en cualquier Rn, pero esta ecuación del plano solo en R3. ¿Ok? Y bueno, vamos a empezar con la ecuación paramétrica. Y es de esta forma, ¿sí? Los puntos que son combinaciones lineales de los vectores de dirección. Y le sumamos un punto 0 para ponerlo donde queremos. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es sumar menos P en ambos lados. Y lo que obtenemos es esto. Sí, básicamente esta P la pasamos para acá. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a considerar el vector n como el producto cruz de los vectores de dirección, o sea, de u y de b. Muy bien. Entonces, ¿qué sabemos de este vector n? Pues que es perpendicular a u y a b. Por eso lo estamos llamando n, porque es normal. ¿Sí? A los vectores u y b. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es multiplicar esta ecuación por mi vector n, por el producto cruz. Entonces, ¿cómo voy a multiplicar? Con producto punto. ¿Sí? Entonces, tenía una ecuación y le hago producto punto de ambos lados con el mismo vector. Entonces, sigue siendo una ecuación. Ahora vamos a fijarnos en este lado. Muy bien. Entonces, yo sé que el producto punto abre sumas. Entonces, abro sumas. ¿Sí? También sé que saca escalares. Entonces, esta S que está aquí la pongo antes. Entonces, esto es S que multiplica al producto punto de n con u más T que multiplica al producto punto de n con u. Ahora, recordemos que n es perpendicular a u y también n es perpendicular a u v. Y cuando hacemos producto punto de dos cosas que son perpendiculares, ¿qué es lo que obtenemos? Cero. Entonces, estos productos puntos son cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son perpendiculares. Muy bien. Este S por cero es cero, T por cero es cero y cero más cero me da cero. Entonces, lo que obtuvimos es que el producto punto de n con P menos P cero nos da cero. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ponerle coordenadas, por decirlo de alguna manera, al vector n. Entonces, que las coordenadas sean a, b y c. Y bueno, para algunos números reales. Entonces, de esta ecuación, pues lo que hacemos es sustituir nada más n con las coordenadas que dijimos que va a tener. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Es a que multiplica x menos x cero. ¿De dónde salieron estos? Pues recuerden que estamos sumando P menos P cero. ¿Sí? Las coordenadas de P son x, y, z y las de P cero son x cero, y cero, z cero. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí está la primera coordenada de P menos P cero. Y luego es P que multiplica y menos y cero más C que multiplica z menos z cero. Y va de nuevo esto igualado a cero. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo puedo tener esta ecuación. Entonces, lo que hice fue agarrar ax, by y cz. Y estas constantes, o sea, a por x cero, b por y cero, y c por z cero, son números constantes. Bueno, son números reales todos. Entonces, me dan un número real al que le llamo D. Entonces, ¿quién fue D? D es menos... Aquí está, menos a por x cero, más b por y cero, más z por z cero. Y bueno, dijimos que eso es un número real. Listo. Muy bien. De las cuentas anteriores, o sea, de lo que acabamos de hacer, podemos notar que esta ecuación que fue la que nos resultó, es la ecuación de un plano que es perpendicular al vector ABC. Entonces, todo esto que hicimos, empezamos con nuestra ecuación paramétrica que ya conocimos y la pasamos a una ecuación general. ¿Sí? ¿Y qué es lo que obtuvimos de esta ecuación general? Pues aquí la información que obtenemos es diferente, porque aquí, cuando estamos en la ecuación general, lo que tenemos es un vector perpendicular a mi plano. Ese vector está dado por A, B y C. Muy bien. Este... Notemos que D es cero. ¿En qué casos? Cuando paso por el origen. Cuando el plano, el plano pasa por el origen. ¿Por qué? Pues bueno, si mi plano pasa por el origen, mi punto cero, pues sería el cero, cero, cero. Entonces, aquí tendría A por cero, más B por cero, más C por cero. Entonces, sería cero. Listo. Ejemplo. Dar la ecuación del plano perpendicular al vector 1, 1, 0, que pasa por el punto menos 2, 0, menos 3. Muy bien. Entonces, como es perpendicular, quiere decir que este es mi vector normal al plano, o sea, este sería N. Entonces, este punto que me dan, ¿quién es? N. Al yo conocer N, automáticamente tengo los valores de A, de B y de C, ¿sí? Entonces, A vale 1, B vale 1 y C vale 0. Muy bien. Este... Que pase por un punto, me da el valor de P cero. ¿Ok? Muy bien. Ahora, sé que la ecuación debe tener esta forma, ¿sí? Yo ya conozco el valor de A, de B y de C. Entonces, los voy a sustituir. A dije que vale 1, B vale 1, C vale 0. Y D, todavía no lo conozco, pero pues no me asusto. Bueno, si quieren asustar, sí se pueden asustar. Pero lo que tengo que hacer es utilizar esta ecuación, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo sé que D es de esta forma. Y yo sí conozco los valores de A, B y C. Y también conozco X cero, Y cero y C cero. ¿Quiénes son? Las coordenadas del punto por el que pasa, ¿sí? O sea, de mi punto cero. Y pues sustituyo, D igual a menos, A, dije que es uno, y luego X cero. X cero es menos dos. B es uno, y luego Y cero, cero. C es cero, y Z cero, ¿quién es? Menos tres, menos tres. Y bueno, voy a hacer las cuentas. Menos, sigo teniendo el paréntesis. Uno por menos dos, menos dos. Uno por cero, cero. Y cero por menos tres, cero. Ahora tengo menos, menos dos. Menos con menos me da más. Y bueno, dos. Listo. Entonces, ahora termino de sustituir los valores que ya tenía. Entonces, A, B, C y D dijimos que vale dos. Lo agrego a la ecuación. Ahora, estar sumando este cero Z, pues no hace falta que lo escriba. Entonces, me voy a quedar con esta ecuación, ¿sí? Uno por X me da X, uno por Y me da Y, este cero por Z me da cero, así que no lo escribo, más dos, más dos, igual a cero. Y listo. Bueno, chicos, aquí les dejo unos ejercicios por si se quieren divertir. Las soluciones están en el otro video.